Buenas tardes, buenos días, soy Monchi, estoy en el momento en que estoy en este video, ¿bien? ok. En el video de hoy venía, bueno, primero que nada mostrarles, decirles bien, este video está siendo grabado por el celular, ¿bien? O sea que tenía ganas de probar que tan buena calidad podía grabar, en este caso con un... En este caso hecho es un Nokia 1.3, es un Nokia de gama muy, muy, muy baja. En general tengo que conocer que me gusta la cámara, está bien, tiene buena calidad, buenos colores, Lo único que noto un poco raro es el balance de blancos, ¿bien? porque en este caso como que lo noto un poco con tendencia hacia... Blanco, como que las cosas se ven como enaranjadas, ¿bien? Más allá de eso, lo veo bien dentro de esto, pero bueno, la idea es eso, es que ustedes vean más o menos. Aprovecho y bueno, hablamos un poquito de algunas cosas, ¿bien? En estos días particularmente voy a tener que estar bastante... Tengo hasta el 7, hoy estamos a 2... Tengo hasta el 7 de marzo, tengo... Que está acá encerrada mi casa, ¿bien? En la elección básicamente porque tengo coronavirus, ¿bien? Bien positivo del test de coronavirus, por lo tanto tengo 10 días acá, así que... Mi idea particularmente es sacar unos cuantos videos de temáticas varias, ¿bien? Ya subí un video hablando de electrónica, en este caso un video hablando de ensambles... Capaz que en 2 días hablar a un video acerca de... No sé... De Unity también, cosas por estilo, ¿bien? Y... Siempre enfocándome en los temas más recurrentes de mi canal, ¿bien? Pero bueno, eh... Pero detalle es que seguramente tengo ganas... De estos días también, seguramente tengo ganas de que va a venir algo nuevo, ¿bien? No les voy a contar aquí, todavía porque todavía no tengo seguro... Eh... Pero sí, en este caso tiene algo que está relacionado con... Con lo que tiene que ver con el hardware, aunque no específicamente hardware de PC, sino hardware... Es un poco más hacia otro lado, ¿no? Vamos a hablar un poquito de... Te van a hablar un poquito de streams y cómo hacer... De cómo... De qué cosas necesitamos para hacer streams y para... O hacer ya sea streams de juegos o directos y tipo de cosas... Más allá del hardware básico que sería la computadora... Bien, quiero comentarles algunos otros componentes más... Eh... Y le voy a buscar algo muy económico... Bien, le voy a buscar algo económico y de una buena calidad, ¿bien? Incluso algo que... No voy a encontrar algo más o menos al mismo precio... Pero quizás que sea un poquito mejor que la... La reta que yo tengo actualmente... Bien... Más o menos el mismo rango de precio e incluso más barato... Si se puede... Bien... Entonces era eso... Más que nada, mi lado viene por eso... Porque... Eh... Quizás allá hay muchos videos, mucha gente hablando acerca de... De cómo hacer los streams y ese tipo de cosas... En mi caso yo me enfoco más en lo que a mí me gusta... Que es explicarles... La parte de qué necesitan... Además... De la buena computadora... Porque también ya hemos hablado en otro momento... De lo que es... De la buena computadora... Cómo configurar... Y... O qué... Para hacer un stream... O para hacer un video en directo... Bien... Eh... Quiero quizás enfocarme más por ese lado... De explicarles... Eh... Cómo configurar los programas... En este caso el OBS... O cómo configurar otro programa para hacer los streams... Y en este caso... Que... Claro lo necesitamos... En este caso... En mi caso... Fueron la tarjeta de sonido... O cosas por el estilo... Bien... Y cómo aprender a utilizar esos elementos... A fin y a cabo es... Eh... Un conveniente... Para mí es un conveniente bastante importante... Bien... Para mí es bastante importante... Porque a fin y a cabo... Tú lo que estás haciendo... Al momento de hacer un stream... O hacer un video en directo... Es... Un espectáculo... O en este caso... Es un entretenimiento para otra persona... Bien... Y si la otra persona... Ve una imagen de mala calidad... Tiene un audio de mala calidad... Te ve a vos... Que estás trasteando... Que estás toqueteando las cosas... En el vivo... Es como que queda raro... Bien... Entonces... Entonces... Por ese lado... El lado de... Además de... De tener una buena computadora... Que levante el juego... Y... Y en este caso... De saber jugar al videojuego... También tenés que tener en cuenta eso... Tenés que tener en cuenta... Cómo grabar el video... O como en este caso... Cómo hacer el stream... Que se vea en buena calidad... Eh... Cómo salir... Que salga tu voz... Y que salga lo mejor posible... Y cómo... Capturar el audio del juego... Y que se escuche lo mejor posible... Bien... Ya le digo... No... La idea es... En el principio... Empezar por esa parte... Bien... Por cómo hacer un... Cómo podemos hacer un buen stream... Bien... En el principio... Un stream de voz... Bien... O un stream... No sé... Haciendo una reacción... De la misma forma... O en este caso... Hablando directamente de la cámara... Y después sí... Ya estos... Ya nos serviría como base... En el momento que íbamos a hacer un juego... También... Hacer un stream de juego... Bien... Porque estamos hablando de que... En un stream de juego... Tienes que tener... Tu audio... Más el audio del juego... Más el... Más los... Las... Los emergentes que puede tener... También... ¿No? Si ya estás en un stream... Te van a aparecer emergentes... Y vas a ver sonido... Entonces... Todo ese tipo de cosas... Hay que regularlos... Vamos a empezar por algo... Algo sencillo... Que sería... Una única fuente de sonido... Que sería el micrófono... Bien... Después vamos a explicar... Algunas otras cosas... Y poner otra fuente de sonido... Como pueden ser... Las notificaciones... Y como pueden ser... El audio del juego... Bien... También esto serviría... En este caso... Para... Tanto para un... Un stream de un juego... Como para un... No sé... Para una reacción... Por ejemplo... Tú estás... Eh... Te dando un video... Y reaccionando... Entonces tienes que controlar... El sonido del video... Y además tienes que controlar... El sonido... De tu propio OS... Bien... Y las notificaciones también... Pues estás jugando... A día de hoy... Lo más normal... Es que si estás... Si no tienes un stream en vivo... Vas a caer... Otras notificaciones... Vas a tener personas que... Te estén... Comentando... Te estén... Te estén dando... Eh... Te estén dando... Superchat... Cosa por el estilo... Bien... Entonces... Vamos a aprender más o menos... A utilizar eso... En principio... Vamos a meternos un poquito... En lo que es... La parte de hardware... Bien... A explicar más o menos... Cómo funciona el hardware... Después ya meternos un poco más... En la parte de software también... De cómo confiar al software... Y cómo... Eh... Hacer... O empezar a hacer... Un stream... De forma bonita... Bueno... Eso era lo que quería comentarles... Seguramente... En estos días... No sé si para el... Mier... El jueves o viernes... Tenía pensado... Tenía pensado hacer eso... Bien... Y... Seguramente... Mañana... Que es miércoles... O sea... Mañana miércoles... Tengo que hacer un comentario a comentario... Porque hay unos cuantos comentarios... Que me interesa contestar... Bien... Que me tengo que extender un poquito más... Bien... Yo trato... Ustedes saben que yo trato de... De los comentarios... Trato de responder... En mi canal... Ustedes ven que hay... Muchos comentarios... De gente que... Si son preguntas... O si son consultas... Yo las respondo... Pero a veces... Que prefiero extenderme un poquito más... En una respuesta en un video... Bien... En este caso... No extenderme tanto... Pero por no responderle... En este video... Comentario en documentario... Y hace bastante... Creo que no aún... Entonces... Estaría bueno hacerlo... Bien... Y ahora si nos vemos en la próxima... Hasta luego... Hasta luego...